Buenas tardes, segundo día del Festival Isla de Literatura. Tenemos ahora con nosotros a María Atena, escritora, profesora de literatura creativa también y editora. Durante muchos años desempeñaste cargos importantes en diferentes ministerios. Fuiste directora del Centro del Libro y la Lectura y como tal pusiste en marcha numerosas iniciativas, entre ellas las primeras encuestas de hábitos de lectores. ¿Cómo han cambiado los lectores desde entonces? ¿Dónde se encuentran los lectores ahora? Pues la verdad es que el perfil de ese lector medio español que en aquella época empezaba a definirse, que es una mujer profesional de edad entre 30 y 40 años, que lee todos los días y tal, ese era muy parecido. Había más igualdad entre los géneros, porque ahora claramente las mujeres leen más que los hombres, pero ahora ya está mucho más definido. Incluso además se ve casi cuando vas en el metro, en un transporte público, ves que todas las mujeres llevan un libro en la mano y los hombres leen un poco menos que las mujeres. Pero en aquella época ya empezaba a definirse y también empezaba a definirse que hay una minoría de gente muy mayor, poco alfabetizada en aquel momento, de gente de la posguerra que no leía y eso se va disminuyendo. ¿Y cuál es el poder que tienen las instituciones para marcar tendencias, para cambiar hábitos de lectura, para fomentarlos o para fomentar las traducciones y la cultura en español? Bueno, yo creo que en el tema de la lectura, a mí me ha obsesionado mucho tiempo en el tema de la lectura. Entonces yo creo que yo estaba en el gobierno del Estado, estaba en la administración del Estado, en la administración pública. Y entonces lo que intentábamos hacer era hacer planes que coordinasen a todas las administraciones, a estos niveles que hay en España, la administración local, la administración autonómica, la administración estatal, para hacer planes de lectura conjuntos. Hacer también campañas en los hospitales, campañas en las grandes estaciones, campañas en los autobuses. Todavía quedan cosas de aquella época, pequeños mensajes en los autobuses, coordinar a los libreros, a los editores. Yo creo que el poder público lo que tiene que hacer es coordinar a todas las fuerzas sociales, que son más vivas, a veces más innovadoras que el propio poder público. Pero sí que el poder público tiene ese prestigio, esa especie de capacidad y a veces tiene presupuesto, ahora menos, para coordinar a todas esas fuerzas que están interesadas en el mundo de la lectura, los editores, los libreros, los distribuidores. Y por otra parte, todas las fuerzas sociales, los sindicatos, algunos profesionales. Y como profesora de escritura creativa, me pregunto, ¿es posible crear escritores cuando parece que los lectores se fragmentan, indican un poquito de aquí y de allá en la red? Se habla incluso de escribir literatura para móviles. ¿Se puede escribir literatura para móviles? ¿Cómo es eso? Sí, bueno, ahora es muy potente esto de los microrelatos. A mí me gusta mucho el microrelato. Yo sé escribir novelas largas y sé escribir microrelatos. El cuento de varias páginas me cuesta más. Pero es bonito porque es muy participativo. Mucha gente puede hacerlo. Hacerlo muy bien es muy difícil, como cualquier cosa, como cualquier forma literaria. Pero yo creo que se dice mucho esto de la lectura radial, de que ahora la lectura es más dispersa, que internet nos obliga a dispersarnos, que estamos leyendo una cosa y nos metemos en otra, estamos leyendo una novela y nos metemos a documentarnos sobre algo que no sabemos en la web. Yo creo que es verdad, pero yo creo que es verdad para el trabajo intelectual. Si estás haciendo una investigación, si estás queriendo saber de un tema, es verdad que te vas trampeando en la red. Cuando estás muy apasionado con una novela, yo creo que sigue siendo igual. Y como editora y como autora, ¿cuál es el poder del editor y el poder del autor? ¿Influyes sobre la calidad de la obra final de ese autor que te presenta su obra? ¿Y qué influencia han tenido tus editores sobre tu propia obra? Pues mis editores con mi obra han tenido muchísimo respeto. Nunca me han sugerido nada. Nada más en una de ellas me sugieron un título que era un poco más comercial. Cuando publico una editorial un poco más comercial, también bastante más comercial, me hablaron algo del título. Pero normalmente nunca he recibido ninguna sugerencia de la editorial. Alguna vez, también en la primera, me dijeron, mírate los diálogos. Porque es verdad que es una novela muy dialogada y tanto diálogo, a veces era mucho diálogo directo, metí un poco de indirecto y lo solucioné. Sí me han ayudado los editores. Y yo como editora lo que hago es traducir. La colección en la que yo colaboro son traducciones normalmente de escritores contemporáneos, como Sebastian Barry. También he traducido un libro de Joyce, de frases de Joyce sobre la escritura, muy interesante en Alba. Y entonces esto es lo que influye en los traductores. Con los traductores sí que hablo mucho. Leemos el libro varias veces. Hay traductores literarios magníficos en España, pero siempre hay un diálogo constante con los traductores y nos ayudamos mutuamente. Bueno, has publicado tres novelas. Sí. Tenemos que vernos, todavía tú y La fragilidad de las panteras. ¿Cómo ha cambiado tu escritura, tu voz, desde tenemos que vernos hasta esta última, La fragilidad de las panteras? Pues mira, tenemos que vernos, la escribí con mucho miedo, porque yo tenía ya casi 50 años, era mi primera novela. Estuve tres años con una novela que tiene 150 páginas, la cuidé muchísimo. Y se la mandé a muchísimos editores y ni me contestaban, vamos. Y de repente la mandé al premio de RALDE, que es la editorial que prefiero. La editorial de Anagrama es mi editorial de siempre, ¿no? Y las cosas que yo leía eran siempre de Anagrama. Y resulta que, bueno, me les gustó al jurado y me la publicaron ante mi gran sorpresa. Le había mandado muchos premios mucho menores y me dejaron semifinalista. Y entonces en esa primera me sentía muy responsable. En la segunda también, pero es una novela más suelta, yo creo. En la segunda ya estoy más relajada. Es una novela que me gusta mucho porque adopto la voz de un hombre. Fue un desafío para mí. Es una novela que tiene mucho de un paisaje que es mi paisaje preferido, que es el paisaje de Cantabria, las playas esas, los picos de Europa, las playas esas maravillosas que hay, el mar. Y es una novela que adoro. Es mi novela quizá preferida. Y la tercera es una novela, yo creo que más difícil, son tres personajes protagonistas, todavía más difícil que adoptar la voz de un hombre. O sea que he ido desafiándome a mí misma, porque yo creo que los escritores no compiten con los demás escritores, yo por lo menos no. Y la verdad es que lo que sí que he notado es que con el tiempo, siempre corrijo muchísimo, pero con el tiempo cada vez mis novelas son más puras, más puras en el sentido de que corrijo, corrijo, es como un bonsai. Empiezan siempre con 300 páginas y acaban con 150, pero a base de quitar y quitar y quitar. Y entonces la gente me dice que son novelas muy fluidas, y claro, yo siempre contesto que es como esas piedras que trae el mar, que de tanto moverlas el mar se quedan lisas, y ves una piedra muy pequeña en la orilla que es como una cosa perfecta. Entonces yo eso es a lo que aspiro. Y mencionas en los agradecimientos a Luis Landero. ¿Cuál es esa relación con Luis Landero? El caso yo llevaba toda mi vida escribiendo cuentos, libros, todo, y nunca se me había ocurrido pensar en publicar. No se me había pasado por la cabeza porque pensaba que lo que yo hacía, primero pensaba que era cursi, segundo pensaba que no tenía interés para ningún, no aportaba nada a la literatura. Yo era muy lectora y me da respeto publicar. Y entonces tuve la suerte inmensa de que me operaron en una cosa muy grave, me pusieron una especie de corpiño de escayola, y entonces esos días que tuve libres, vi que había un taller de Luis Landero en la Escuela de Arte Dramática. Entonces allí fui al taller casi sin poder moverme, me senté en una sica que casi no cabía, y me quedé extasiada con Luis Landero. Las cosas que decía, cómo nos enseñaba, cómo hablaba de la literatura, cómo vivía su vocación de escritor. Y entonces, bueno, después del taller nos íbamos a tomar una cerveza y yo iba con esta especie de armadura. Y fue un taller que duró varias semanas, ¿no? Y nos hicimos muy, muy amigos. Nos hicimos un grupo de tres o cuatro personas, cuatro personas concretamente, que nos seguimos viendo. Y Luis me dijo al final de esa taller, y me dijo, mira, no te digo si lo tuyo es bueno o es malo. Lo que has leído no te digo si es bueno o es malo, te digo que tienes que tomártelo en serio. Porque tienes una vocación literaria, como yo no he visto nunca esa vocación. Entonces, tómatelo en serio, porque la escritura hay que tomarse en serio. Y la verdad es que fue ese golpe que necesita un escritor para levantar el vuelo, ese pequeño golpe de alguien que admiras, que de repente te dice, hazlo, o sea, tienes que hacerlo, ¿no? Y entonces fue como si encendieran una llama de gas, ¿no? De repente hubo una llamarada, y desde entonces ya me puse a escribir como una loca. O sea, ahora escribo todos los días, muchas horas, y ya no pude dejar de escribir, y ya me puse, al año o así, ya me puse a intentar publicar lo que tenía escrito, claro. Para la lectura, tu lectura en el Festival Isla, has elegido un texto de tu segunda novela, donde todavía tú, creo que es el capítulo 14, ¿por qué has elegido esa? Mira, yo he veraneado toda la vida en Fuenterrabía, y ahora veraneo en comillas, ¿no? Y en Fuenterrabía había un chico, llegábamos los veraneantes, ¿no? Así, todos de vacaciones, tal, y había un chico de la pandilla que era vasco, y que trabajaba, era el único de nosotros que trabajaba, era muy joven, de una familia muy humilde, y tenía una camioneta que olía mucho a pescado, porque su padre era pescador, y él trabajaba en la pescadería, ¿no? Y yo siempre pensaba, ¿qué pensaba este chico que está aquí trabajando desde que tiene 12 años, de nosotros, que somos gente que estudiamos, que no hacemos nada en verano, y nos llevaba nuestro día en su coche, y su coche olía fatal, pero nosotros abusábamos un poco de él, pero era el único que tenía dinero también de nosotros, era una cosa muy contenta. Y siempre este personaje me parecía muy literario, ¿no? Un tipo que está en una clase social distinta de la suya, que es más rico que ellos, y que tiene muchas ambiciones económicas. Entonces, cree este personaje, y la historia es que este tipo liga con una veraneante, y entonces la diferencia social, y en ese capítulo se ve muy bien la diferencia social entre ellos, se ve muy bien también lo que le atrae a la chica de él, que precisamente es de otra clase social, y lo que le atrae a él, y bueno, luego la historia se complica mucho, ¿no? Pero él se convierte en un arquitecto, en este caso este pescador se convierte en un arquitecto famoso en la novela, y luego tiene un encuentro, pero bueno, no es cuestión de la historia, pero lo que me interesa es esa diferencia de clases sociales, y cómo en una comida se refleja, ¿no? ¿Y dónde se encuentra ahora María Atena? ¿Escribiendo su cuarta novela? He escrito ya mi cuarta novela, he escrito una novela que todavía no se ha publicado, que es una novela sobre China, porque he estado un año en China, estuve de comisaria en la Expo de Shanghái, y allí sucedió una historia que me interesó mucho, es una novela entre dos hombres, una historia entre dos hombres, no es una novela gay, porque yo no soy gay, o sea que no es una novela de género, gay, como si dijéramos, pero es una novela de un amor entre dos hombres, un chino y un europeo, el chino es muy joven, el europeo tiene 60 años, y es una historia de amor, realmente es una historia de amor, no es una historia de conveniencia, ni de, bueno, también hay sexo, claro, pero es una historia de amor, y también refleja mucho lo que es China y lo que es Europa, ¿no? Como Europa es un continente viejo, China es una potencia cada vez más pujante, más nueva, y con esta cosa de un poco de nuevos ricos que tienen los chinos también, y ahora ya estoy en la quinta, estoy pensando, tengo una que no está publicada, que tuve un cierto problema con mi editor, que es una en los hospitales, pero es muy autobiográfica, y la tengo ahí un poquito siempre en la reserva, pero todavía no la he publicado tampoco, siempre hay cosas que te dejas un poco en el cajón para que reposen, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias, encantados de recibirte, y hasta pronto. Ha sido un placer estar aquí con vosotros también en Irlanda, muchas gracias. 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 Gracias.